Me jubilo, no voy a estar opinando, no voy a estar participando en conferencias, en ningún evento, nada. Ya termino mi ciclo, lo cierro por completo, aporté bastante, considero, y voy a seguir aportando. Por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan, para que no me quede ningún remordimiento de conciencia de que no ayudé. Podría yo decir, si el transitorio de la Constitución vence en marzo, en abril, yo ya terminé prácticamente, unos meses después. Sí, pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió. Y aunque yo ya no escuche el radio, ni vea la televisión, ni tenga yo acceso a las redes sociales, esté yo nada más escuchando música clásica y también el son, que es cultura. Presidente, nada más. Este, aún así, se van a estar acordando de mí, ¿no? Entonces, me van a estar recordando. Presidente, si llegara otro calderón que le declare la guerra al narco, no sería empoderar más. Es que ya no se puede eso. No, 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 no. Sí.